El pasado 1 de junio, el presidente salvadoreño Nayib Bukele cumplió dos años en el Ejecutivo. ¿Cómo lo conmemoró? Bukele acudió a la Asamblea Legislativa, pero no para rendir cuentas, sino para sostener su mensaje contra los sectores que considera enemigos. Para empezar, el presidente no dio datos. Sí dijo que El Salvador no es el país más seguro del mundo, algo que las cifras que él no mencionó confirman claramente. Desde enero del 2020 hasta marzo del 2021, se han recibido un total de 1,091 denuncias relacionadas a los delitos de desaparición de personas y privación de libertad. Bukele tampoco explicó cómo piensa solucionar ese problema. Sobre la pandemia de COVID en El Salvador, el mandatario halagó su inversión en infraestructura y el proceso de vacunación. Sin embargo, el gobierno mantiene en reserva toda la información relacionada a inversión en vacunas y el hospital en Cifco no se terminó como estaba planteado. Y la información sobre víctimas de COVID es mínima. Lo que más enfatizó Bukele fue que no dará marcha atrás a la destitución de magistrados y fiscal general, una acción criticada en el extranjero y también en El Salvador. Bukele también criticó a la prensa a la que obstruyó su trabajo este 1 de junio y señaló a ONGs y a políticos no alineados como sus supuestos enemigos. El presidente culminó con un inusual juramento con sus simpatizantes y diputados aliados, algo que ponen entredicho a la misma Constitución. Juramos. Defender lo conquistado. Luchar pacíficamente. Contra todo enemigo. Contra todo obstáculo. Contra toda barrera. Juramos. Defender nuestras futuras conquistas. Quedó patentizado de que aquí no hay y no se respeta la diferenciación y el balance de poderes. Todo es parte de un supuesto plan de cinco puntos y que incluye como cereza de pastel una batalla contra el aparato ideológico. ¿Pero a qué se refiere el jefe de Estado? ¿Es un señalamiento directo a instituciones de sociedad civil como la iglesia, la prensa o artistas? ¿Y qué temas omitió el presidente? Para empezar, la forma en que se busca combatir la inseguridad o las desapariciones que siguen en aumento. Otro punto silenciado es el endeudamiento de El Salvador, que suma casi 4 mil millones solo en la gestión de Bukele. En resumen, el presidente Bukele no abordó los principales problemas de El Salvador. Derechos humanos, acceso a la información y respeto a los otros poderes del Estado fue la otra gran deuda en su mensaje a la nación. ¿Qué se viene en el tercer año de Bukele? Eso es una incógnita en un escenario hostil hacia quienes fiscalizan su trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!